Hola amigos, bienvenidos. Somos Samuel y Audrey desde Puerto Madryn, Argentina. Puerto Madryn, aquí estamos. Bueno, en realidad hoy es nuestro primer día completo aquí paseando y conociendo Puerto Madryn porque en los últimos días hemos estado paseando por Península Valdez, así que el plan hoy queremos salir a pasear, conocer algunos lugares turísticos y también queremos comer mariscos. Nos han recomendado un lugar que se llama La Cantina o Cantina Náutica, algo por el estilo, así que ese es el plan, vamos a comer rico y vamos a conocer esta ciudad. Listo. Bueno, ahora los vamos a llevar a visitar un museo. Justo aquí atrás mío se llama el Museo del Hombre y el Mar, así que vamos entrando. Miren el tamaño de esto, es un calamar gigante. Nunca he visto algo así en mi vida. Wow. Si miran para arriba, tenemos el esqueleto de una balena. Impresionante. Y esta es la primera habitación, o el primer cuarto que estamos visitando dentro del museo. Miren el tamaño de esto. Bueno, recién terminamos de visitar el museo. Una muy linda sorpresa. Nos encantó. No nos esperábamos eso en realidad. Pensamos que iba a ser un museo chiquito, tal vez un cuartito. Pero sí, súper interesante adentro. Es un museo de tres pisos que se enfoca en la flora, la fauna, la vida marina de esta zona. Y el museo solía ser una casa. Fue construida en el año 1915 por Agustín Pujol, un hombre que vino de Cataluña, España. Construyó esta enorme casa. Vivió ahí hasta el año 1926. Ahora es un museo muy, muy lindo. Vale la pena visitar. A mí me gustó mucho ver el calamar gigante. Nunca había visto algo así en mi vida. Es enorme. A Samuel le gustó las ballenas. Sí. ¿No? El esqueleto de de las ballenas. Sí, sí. Sí, el museo es gratis, entrada libre. Así que otra linda sorpresa. Lo disfrutamos mucho. Si están en Puerto Madryn, vale la pena visitar. Y ahora vamos a caminar a lo largo de la plaza. El puerto, el malecón, el puerto creo que se dice. Está cerrado hoy porque llegó un crucero. Pero podemos disfrutar la plaza. La marea está baja, así que el tamaño de la plaza se ha duplicado. Y sí, no hay mucha gente en la plaza. Tal vez sea un poquito temprano en el día. Pero igual vamos a salir, dar un paseo por acá. Hora de almorzar y hemos llegado a Cantina El Náutico. Este es uno de los restaurantes más populares en Puerto Madryn. Nos han dicho que el lugar se llena. Así que llegamos en cuanto abrieron las puertas y ya hay unas cuantas personas sentadas comiendo. Así que lo que me gusta mucho de este restaurante es que tienen un menú ejecutivo por 450 pesos por persona. Y te dan un plato de entrada, plato principal, postre, bebida, así que es bastante. Y vino tinto. Y vino. Muchas gracias. Hago un gran pepino tinto. Muchas gracias. Vino blanco. Sí. ¿Quieres tomar una agüita con gas, sin gas? Oh, sí. ¿Agua con gas? Oh, sí. Agua con gas, por favor. Tinto, querido. Perfecto. Así que sí, para las bebidas puedes elegir vino, cerveza, gaseosa. Salud. Salud. Grande porción de vino. Ya, miren esa copa. Está llena. Normalmente solo te traen media copa, pero a mí me gusta mucho. Ya, me gusta mucho este lugar. Muy bien, vino tinto. Muy bueno el vino. Así. Muchas gracias. Wow. Wow. Oh, muy bien. Linda presentación. Sí. Gracias. Y ahora, calamar en escabeche, para el plato de entrada. Vamos a ponerle un poquito de jugo de limón. Miren eso. Y esta es mi primera vez probando este plato. Calamar en escabeche con zanahorias, cebolitas. Está rico, interesante. Es lindo estar probando platos nuevos. Con mariscos. Escabeche. Y ahora el plato de entrada de Samuel. Para mí, tomate con atún. Grande porción. Muy lindo. Wow. Parece una ensalada de atún con papas. Con papas y, uh, salsa de mayonesa. Ya, mayonesa. Sugar, tomate, un pimiento rojo encima. ¿Cómo está eso? Oh, delicioso. Muy bueno. Vamos a disfrutar esto hasta que llegue el plato de entrada. Sí. Gracias. Gracias. Oh, muy rico. Sí. Wow. Muy rico. Muy rico. Mi arroz con mariscos ha llegado. Miren esta belleza. Tienes que acercar un poquito para poder ver estos colores. Tenemos de todo. Camarones, vieiras. El arroz está tostadito. Tenemos morrones. Tenemos arvejas. Se ve increíble. Wow. Muy bien. Delicioso. Sí. Y también la cantidad de mariscos que han puesto en este plato. Increíble. Estoy más que contenta. Ok, Samuel, cuéntanos, ¿qué es esto? Para mí, salmon con roqueforte queso. Me gusta mucho salmon con salsa. Una salsa bien cremosa. Y queso. Y una papa. Vamos probando eso. ¿Qué tal está? Muy, muy, muy rico. Mucho sabor. Un otro plato. Ok, estamos compartiendo. Yo quiero probar esta salsa roqueforte. Así que me estoy sirviendo un poquito de papa. Ni un poquito de pescado. Cuidado con los huesitos, porque esto sí viene con huesitos. Wow. Muy rico. Ese queso. Muy lindo sabor. Potente. Sí, potente. Muy buena selección, Samuel. Hasta ahora, todo lo que hemos probado, ha estado riquísimo. Dos platos, todos ricos. Todo muy, muy rico. No vale la pena venir acá. Sí. Estamos compartiendo. Wow. Muchos platos. Muchos mariscos. Y, ¿qué opinas? Muy, muy rico. Dos platos, todos ricos. Vamos a seguir comiendo y luego postre. Ok, y ahora el postre. Peras en almíbar. Ya con las justas damos. Esto ha sido un montón de comida. Todo muy rico, pero wow. Un montón de comida. Mmm. Uh. Eso está muy rico, wow. Con muchas azúcar. Mmm. Sí. Mmm. Sirop. Postre. Flanquecero. Wow, miren esto. Mucha sirop. Mmm. Oh, suficiente. Ha sido bastante comida. Ahora. Fiesta. Sí, grande siesta. Sí. Bueno, muy rico almuerzo. Sí. Empachados hemos quedado. Ahora tenemos que cambiar de hotel porque ayer regresamos de península Valdez sin ninguna reserva de nuevo al Bahía Nueva y nos dijeron que solo tenían un dormitorio disponible por una noche. Así que tenemos que cambiar de lugar. Sí. Eso nos pasa por no hacer reservas con anticipación. Oh, estoy cansado. Así que sí, el plan, tenemos que ir a buscar nuestras maletas, encontramos un apartamento para alquilar en Booking, duplex. Sí. Así que vamos a conseguir un taxi. Y continuamos nuestra estadía aquí en Puerto Madryn. Y bienvenidos a nuestro nuevo alojamiento por las próximas dos noches. ¿Qué te parece? Oh, me gusta mucho. Ya, Samuel se está limpiando la arena de sus pies. Ya se conectó al internet. Pero sí, ahí lo tienen. Es un monoambiente, estudio, una cama doble, otra cama simple acá. Pueden entrar hasta tres personas. Tenemos una linda cocina, así que vamos a estar cómodos por las próximas dos noches. Y este lugar es más barato que el hotel donde nos estábamos quedando y tenemos más espacio. Y el internet aparentemente es mucho más rápido que en el hotel. Y ahora, siesta. Sí. Sí. Siesta. 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 Viva. Siesta. 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 Siesta.